Ay, chinita que sí, ay, que dame, ay, amor, no seas ingrata con mi corazón Cuando salí de Habana, Valga, me dieron Nadie me ha visto salir si no fuera yo Y una linda guachinanga a allá voy yo ¿Qué sé? Vino atrás de mí, que sí, señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntala tus sabores, bien de mi vida Coronarla de flores, que es cosa mía Ay, chinita que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo?